Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estaré con vosotros durante unos pocos minutos para presentaros un proyecto en el que he estado trabajando últimamente. Se trata de un mapa interactivo sobre el conflicto de Irak, destinado especialmente a aquellas personas que deseen tener una idea básica sobre la situación en ese país. Lo he presentado ya en Twitter y en Facebook, pero en esas redes no tengo el mismo alcance que en YouTube. Es por eso que hago esta especie de publicidad. Para visualizar mejor este mapa os recomiendo que hagáis clic en este botón, lo que os llevará a una nueva página. Ahí podréis ver todo con más detalle, hacer zoom y habilitar o deshabilitar las diferentes capas. Por ejemplo, si queréis ver el mapa limpio, lo que tendréis que hacer es pulsar estos dos botones y automáticamente se eliminarán las informaciones adicionales. Para volver a visualizar esa información tendréis que pulsarlos de nuevo. Con esta división por capas, cada uno puede descartar lo que no le interesa. La primera versión del mapa salió allá por marzo, y la pudisteis ver en el resumen que hice por esas fechas. Hace unos días publiqué una nueva versión, la cual trae unas cuantas novedades con respecto a la anterior. Se han añadido iconos con información relevante, en la cual se explica los principales cambios territoriales. Además, se han corregido diversos errores que hacían que el mapa no fuese del todo exacto. Hay mucha discusión en torno a zonas difíciles de mapear, sobre todo en la provincia de Ambar. En la versión anterior cometí un par de errores en la zona de Faluya, dando por sentado que el ejército iraquí controlaba algunas zonas que están en realidad en manos de ISIS. En concreto me refiero a Al-Buchejel y Al-Seyar, dos localidades que conectan Faluya con los territorios circundantes. En meses anteriores, el ejército iraquí había realizado incursiones contra esas localidades, y yo di por sentado que habían expulsado a ISIS de la zona. Esto no fue así, y considero importante aclararlo para evitar confusiones. No siempre es sencillo mapear un conflicto debido a la diversidad de fuentes, y encontrar información sin contaminar es cada vez más difícil. Hay otras zonas donde en el futuro realizaré más cambios, por ejemplo en el desierto de Ambar. Como el Estado Islámico ha perdido el control sobre las carreteras y enclaves cercanos, he marcado la mayor parte del mismo como zona bajo control de Irak. No obstante, es más que probable que haya militantes de ISIS operando todavía en esas zonas, aunque su movilidad haya quedado severamente reducida. Mi idea es añadir unos marcadores o un color distinto para indicar la posible presencia de elementos de ISIS. También quiero dotar al Kurdistán iraquí de más detalle. Me gustaría añadir por ejemplo la localización de las bases militares o las zonas que controla cada partido. No obstante, tendréis que tener paciencia porque estos cambios llevan tiempo y últimamente no tengo demasiado. Pronto haré un pequeño resumen utilizando este mapa, pero por el momento esto es todo. Un saludo y hasta la próxima.